Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polado Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites, oh shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Tobio tiene cara enfermo, ese hueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tú juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto, le compré unos pantys Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Le compré unos pantys Un pino pa' que modele Y un perfume bombe Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pH en el colado Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas Nos las bebemos Y todo ese rabo lo hacemos y prendemos Me gusta el reggaetón Con mi super fumabón Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviéndose con los baby tienes el ton Pa' pedir permiso a mejor pido perdón Netete Ya Ya